Oye, ese es la Oa nomás Dylan Jesse DJ Jester, Candela Music Es lo que hay, flama Dale bellaca, mire esa muchacha Ella fuma, también se emborracha Dale bellaca, mire esa muchacha Ella fuma, también se emborracha Esto es pa' que perre' de super happy Métele ya que yo mami que llegó tu papi Prendemos otro feeling que esta noche estoy pa' aquí Y si tu novio tira, lo apago con la automática Esto es pa' que perre' de super happy Métele ya que yo mami que llegó tu papi Prendemos otro feeling que esta noche estoy pa' aquí Y si tu novio tira, lo apago con la automática Dale, 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 mami, dale Dale, mami, dale, dale, dale Te voy a dar hasta que se te baje la presión Como mi tegoza son y reggaetón Estoy viviendo la peli, no estoy para tus celos Me llaman varios tipos, me ayudan todos del cielo No me llamas pa' salir, llaman pa' hacer dinero Pero happy, estoy happy mientras canto lo genero Ropiendo el género, ropiendo el piso al suelo La mamita mexicana, la mamá del sandungueo Happy, que se lo está moviendo mi hijo Aquí están las buenas, los que lo menea rico La calle está caliente, la delana está ardiente Las morras siempre locas aunque parezcan decentes Happy, como que me saque la loto Haciendo dinero con el fucking cora roto Happy, como que me saque la loto Haciendo dinero, haciendo el boroto Estamos movidos en la noche y se menea Como el que roba los tanques en la azotea Pregúntale a tu novio y te dirá que soy la buena No había dado debatos haciendo story en la escena Esto es pa' que perreje, super happy Métele ya que yo mami que llegó tu papi Prendemos otro feeling que esta noche estoy pa' ti Y si tu novio tira lo apago con la automática Esto es pa' que perreje, super happy Métele ya que yo mami que llegó tu papi Prendemos otro feeling que esta noche estoy pa' ti Y si tu novio tira lo apago con la automática Me tiro la goga con los tenis del muñeco Dale esa brosura más que soy tu negro Prieto, respeto, sandunga de peso completo Soy el que tiene perreando a la yard del gueto Me lea, ya quea, dale sandunguea Esto es hasta abajo, yuppie, yuppie, yeah, yeah Satea, guapea y marihuanea Es el habano, la cosa se pone fea Dale bellaca, mire esa muchacha Ella fuma, también se emborracha Tiene buena racha cuando le mete al meneo Dale mami chula, métele al bellaqueo Dale, 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 mami, dale Dale papi Dale mami, dale, dale, dale Ya Oye, ese es el habano, ma Perreo sucio, perreo sucio DJ Jester Candela Music Es lo que hay, flama El habano El moreno, prieto Perreo sucio Dylan Jeezy Dale mami, no te hagas la difícil Qua Gracias por ver el video.